Contarte un poco que nosotros estamos haciendo todo lo que es la poda, de algunos cortes, de algunos árboles que van a ser ya emplazados, por supuesto, por otros. Así que, bueno, para poder continuar con el trabajo de lo que son las veredas, que está a cargo el director de obras públicas, que es Fernando Flores, con el secretario de Servicios de Obras Públicas, que es Jodolfo Ollera. Así que, bueno, se está trabajando sobre la poda y, bueno, hoy a la tarde seguimos, continuamos con uno de los eucaliptos grandes que se tiene que sacar de yaíz, así que, para que puedan continuar con el envejecimiento que vos bien lo decías de las veredas. Perfecto. Bastante complicado, ¿no? Son bastante altos los eucaliptos y bastantes viejos también, ¿eh? Exactamente. Sí, se ha planteado un operativo bastante importante con gente de tránsito, con grúa que está colaborando también la gente, lo que es gente de los chicos que trabajan en la parte de electricidad. Y, bueno, es un equipo que está trabajando en conjunto, donde todos estamos aportando un poquito en este envejecimiento lo que es la avenida Pelayo de Luna. Perfecto. Se está trabajando por varios puntos también de la ciudad de Chepes. Entonces, contanos un poquito, estuvieron, si no me equivoco, en el Valle del Sector 4. Exactamente. Ahí en el Valle del Sector 4 hay una... se está trabajando sobre el canal, que es el canal que produce la salida del agua del pueblo. Estaba totalmente tapado eso, ¿no? Estaba tapado. Está tapado. Se está haciendo el desvalle hoy en estos días. Bueno, por motivos de que teníamos que venirlos para acá a hacer el tema poda, bueno, se está trabajando en los dos lados, ¿no? Hay un poco de gente contratada que está ahí, hay una máquina también que lo está haciendo. Lo que es el desvalle, como lo dijimos, y también la limpieza de todo lo que es el desmalezamiento. La idea es dejarlo para que eso, cuando ya empiece el tema de la lluvia, quede en condiciones de que no produzca las inundaciones ahí en el vallo. Perfecto. Hace bastante que no se limpiaba eso, ¿no? No, no, seguramente con las mismas lluvias lleva, trae todo lo que es la basura y, bueno, empieza a acumularse y produce lo que es, se tranca de la misma basura. Por eso siempre pedimos la colaboración de la gente que no eche ningún tipo de basura, se ha puesto un contenedor ahí mismo en ese lugar para que no se produzca el echado de basura al mismo, ¿no? Así que... Con la Obispo Angelelli también estamos trabajando, ¿no? Sí, 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 gracias a los chicos, los contratados, a los planes, en conjunto con Daniel, con los chicos que están trabajando ahí, se ha producido, se ha limpiado todo lo que es la Obispo Angelelli, las bacterias también de las avenidas, lo que es la San Martín, lo que es la Avenida Belgrano Sur, y, bueno, y las plazas también, ¿viste? Están todas en condiciones, tanto que es poda, se está haciendo un movimiento de tierras también a donde se va a condicionar todo lo que es el pasto, donde se había perdido un poco, así que se está trabajando, se está trabajando, gracias a Dios hay un gran equipo dentro de obras y servicios públicos, así que, bueno. Con respecto a la poda, Hugo, ¿qué les recomendamos al vecino? Que vaya podando los árboles, estamos en tiempo de poda, ¿verdad? Sí, eso más que todo lo tiene que ver a ambiente, pero sí nosotros estamos colaborando con el tema de la poda, y al vecino sí, tiene que sacar un permiso que, para hacerle a la poda, o al menos tiene que comunicarlo, lo que no se permite es que se corte el árbol, o que se arranque, ahí sí tiene que hacer una nota, una cosa así, a ambiente, y, bueno, ellos autorizan lo que es el corte del árbol. Y, bueno, en cuanto a las podas, que sí, que la pueden hacer, y seguramente lo van a ir levantando mediante vayan haciendo la poda, lo que es los cortes, ¿no?